La popularidad del presidente de México, Enrique Peña Nieto, va en picada. Se ubica a un nivel históricamente bajo. En lo que va del año, ha disminuido 9 puntos porcentuales. Actualmente, 7 de cada 10 mexicanos desaprueba su gestión, como nos explica Dinora Flores. En la última encuesta realizada por el diario Reforma sobre el desempeño de la administración de Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano obtuvo la peor aprobación, no solo en lo que va de su mandato, sino en la de los últimos tres exmandatarios. Ahí se ve sus reformas, también no han funcionado para nada. Y pues básicamente, se resume en nada su gobierno, ¿no? El diario mexicano señaló que únicamente 30% de los encuestados lo aprobó. Pues como país vamos bien, no tengo quejas, aunque al final de cuentas la economía mundial está dañada, pero como país lo estamos bien. Este analista político piensa que para revertir esta tendencia, el presidente tendrá que llevar a cabo acciones que compensen el enojo de la sociedad mexicana, la cual ha visto cómo es la impunidad y la corrupción, solo algunos de los temas que crean más indignación. Si él quisiera recuperar territorio, necesariamente van a tener que meter a la cárcel a algún gobernador de su partido. La encuesta realizada por El Rotativo incluyó preguntas específicas sobre temas que preocupan a la ciudadanía, como la situación económica del país, a la cual ven que solo empeora cada vez más. Pero este analista cree que puede recuperar algo de lo perdido, ahora que Donald Trump ataca a los mexicanos. Sería como que subirse de manera natural a un ring, donde todos los focos a nivel internacional estarían puestos ahí. Entonces tendría la posibilidad de hacer una defensa nacionalista y de esa manera ganar mucha simpatía con el votante. El estudio también reveló que el manejo de la economía de este país, la falta de empleo y el combate a la pobreza e inseguridad fueron algunos de los temas peor evaluados. Desde la Ciudad de México, Dinora Flores, Univisión.